Hola, eh Nuestro pintarosa lo he enamorado A radionovela, protagonizado Como si Cupido me hubiera apreciado Y mariposita, que volan de lado Y una coquillita, aquello cortado Nuestro pintarosa lo he enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Miña, que bien Y la coquillita, esa agua es melado Y la coquillita, aquel es yo Ella sube y baja, por el mismo lado Ella baja y sube, por el mismo lado A beso pintarosa, lo he enamorado A radionovela, protagonizado Como si Cupido me hubiera apreciado Con mariposita, que volan de lado Y una coquillita, aquello cortado El copinta rosa lo he enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien ¡Vamos! 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 Tengo una tierrita llena encima Tengo una tierrita llena encima Y los tamarindos tan entusiasmados Y los tamarindos tan entusiasmados Estos pintarosa, lo he enamorado A radionovela, protagonizado Como si Cupido me hubiera apreciado Y mariposita, que volan de lado Y una coquillita, aquello cortado Estos pintarosa, lo he enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien Aquel es yo-yo, aquel es, 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 aquel